Sí, así es, por fin tenemos un juego de conducción y simulación arcade de alta factura, podríamos llamarlo incluso AAA para la plataforma VR por Antonomasia, que es Quest 2, de manera stand-alone y sin usar PC. Sin duda una gran franquicia y que a mí me ha encantado siempre, la verdad, con muchísimo contenido, diferentes escenarios, una barbaridad de contenido. Tenemos modo historia, carreras, 16 vehículos, online... Una barbaridad, ¿qué podría salir de mar aquí? Lo vemos a continuación. Así es, chicos, eso que acabamos de ver es un gameplay bruto de lo que es el juego en Quest 2. Y esto que estamos viendo son los menús y las diferentes opciones. Como podéis ver, el juego se ve muy, muy mal. Está renderizado a una resolución de 1080 x 1188. Además, está activado el ASW, por lo tanto el juego funciona a 36 FPS, interpolando fotogramas para conseguir unos hercios de 72. El juego en principio funciona bien y sin ningún fallo en cuanto a la conducción, no he notado tirones, pero es que la resolución es tan, tan, tan baja que el juego no hace justicia a lo que es en sí. Porque el juego como tal es un muy buen juego, un juego arcade de conducción de muy buena talla. Es un juego que merece la pena jugar si te gustan este tipo de juegos y es muy divertido. Es más, el juego en sí se podría decir que es divertido. Pero claro, ¿qué pasa aquí? Aparte de que al ser para Quest no nos dejan ningún tipo de motion control, no podemos girar los mandos como si fuese una Wii o algo así, por lo menos darle una opción. No digo que sea lo mejor, pero bueno, por lo menos darte la opción, ya que estás jugando en VR. Y luego además no podemos conectar ningún tipo de aparato como volante o algo así. Jugamos con los joysticks como si tuviésemos un mando tradicional. Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de cambio de paradigma en cuanto a la forma de jugar a algún juego de conducción al ser VR. Eso sí, lo vemos en VR, estamos totalmente dentro. Todo lo que miramos es en VR. Eso sí, los espejos, por ejemplo, retrovisores no tienen reflejo. No podemos ver a nuestros adversarios si miramos ni nada de eso. Como digo, gráficamente está muy, muy recortado. Y esto que vais a ver, mientras estoy hablando, estáis viendo la carrera. Sí que es verdad que puedes jugar online, puedes echar carrera, 16 jugadores. Todo eso está muy bien. Han metido el juego completo original en unas quests, que es un dispositivo móvil. Y eso está muy bien, es la leche. Pero lo que tenemos que pagar a cambio no merece para nada la pena. Produce pagar muy alto. En la resolución bajísima, en VR, se paga con creces. Ver un juego así hace daño a los ojos. Como resumen, os diré que no puedes intentar vender un juego para quest 2 en estas condiciones. Vale que es un género falto de competidores en stand-alone. Y no por ello, tiene que valer lo primero que salga. Esto es un producto en VR que no ha tenido el trato que debería. Lo han sacado a correr prisa, con un port mal logrado. Desde mi punto de vista, y viniendo de EA, diría que ha salido solo con la intención de acaparar mercado y sacar algo de dinero de los usuarios. Juegos así no hacen bien a la VR a ojos de la gente. Ni a los que estamos ya dentro de ella, ni a los nuevos que se van uniendo al mundillo. Un beso a todos. Con esto me despido, suscríbanse, denle a like si les ha gustado y hasta la próxima.